Esfix Jajá Esfix Y se siente la tarde de esta, esta Vaya, vaya A vos de panchita A vos de panchita A vos de maestra Tu boca no te lo crezca A tanto la acelerada A tu tocar la boca Tu boca no te lo pregaste Tu boca no te lo crezca Tu boca no te lo crezca Tuенииa Colevante Fix Sigue Sigue Mule Sigue Hon MP Mo ¡Este! ¡Que le sientan las artigas vegas! ¡Fuera! ¡Coco,oco,oco,oco! ¡Vive! 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 ¡Ves la pelu! ¡Este! ¡Ay que rico! ¡Combra! ¿Qué pasó? ¡Este! ¡Ajá! ¡Viva! 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 Puario alt blade, 动 de alento suerte... ¡Viva! 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 De Winkaboo Sabor La Carnaza En gran parte La Carnaza Entonces Si no me queda La Carnaza Acá en la Pampa Acá en sus hijos como sale con su lampa, como sale con su pico control que no me queda� que atrás que no me queda� que atrás penas que atrás penas que atrás ¡Que lo quede! ¡Que lo quede! ¡Que no me queda! 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 Gracias. Maravilloso, maravilloso. Bueno quiero... ... cantarles una canción que yo disfruto mucho. de esta canción escribí pensando en el grupo que mis hijos tienen un grupo